Hay que pegarle fuerte, a esa zona donde quieres poner la pelota, pero fuerte. Viene Dorados con la posibilidad, centro y remate adentro. Y gol. Dorados, aquí viene el trazo directo al área, rechaza la defensa del atlante, el rebote le quedó Dorados. Palazzo de Surga adentro. Que juega en corto, pero ahí la están perdiendo constantemente los mineros. Pero si viene Elisari jugando con... Entonces, fíjate, como casi siempre hay dos cerquitas, ¿ves? Sí, entonces hay que soltarlas rápido. Mucha supresión de Elisari, Elisari, ya está rubio en el campo. Y viene acá el equipo de Dorados. Me llamo el arco, tiro de la grisante, que rebote en la defensa. Otra vez aquí viene el manejante del técnico, el equipo cruzado a segundo palo, llegó Canto. La pone dentro del área. Aquí entra Botagaray, sigue Botagaray, va al suelo. Como ahí va a ver a Elisari, finalmente. Creo que va a llevar entrenadores, él es Bonio, pero va a llevar entrenadores croatas. Ahí se sigue. Los elementos que estarán involucrados en la segunda modificación del cuadro de Dorados es Facundo Juárez, el hombre que va a ingresar, número 27. Perfecto, allá no pudo hacer. Hubo dos oportunidades, una la desperdició, que si hubiera estado su tío Amaral, yo creo que lo regaña. Hizo lo más difícil, como dijo Molgado. Ahí está recibiendo la pelota, traslando de Pugaran sobre el costado izquierdo. Previo de puños, y puede tener la salida peligrosa el equipo de Dorados. Va para adelante, hombre, por tanto. El fondo del mar. Del inframro en desventaja. Y recordar también que la regla en este caso del gol de habitante ya no vale en el torneo pasado. En la combinación quedó corta con Jorge Sánchez, Fabián Bordegaray. Ya viene Elisari queriéndose meter entre dos. Contrar, sale el equipo de Dorados y esta puede ser atacar a toda velocidad los Dorados de Sinaloa. El que la tiene y se viene. Los elementos que estarán involucrados en la segunda modificación del cuadro de Dorados es Facundo Juárez. El hombre que va a ingresar. Medio Campiza. ¿Quién es? El argentino número 5, Emilio. Luis Jerez. Luis Jerez, muy bien. Vamos a tener minutos. Estamos listos. También estuvo jugando en Grecia. Estuvo Venezuela con el Caracas, el Rosario Central. Y antes de llegar a México, estuvo de nueva cuenta. Para generar el juego ofensivo junto a Nueva Maya. Te dejo acá. De nueva cuenta viene Dorados buscando la primera colectiva de larga distancia. López para Maris Foto. Busca perfil para tirar. Prefiere pegar atrás. Elisari, de nuevo Díaz. Ya en el torneo, cambiamos. Cantú. Remata de larga distancia, pelota al palo. Todavía Elisari colocando aquí la pelota. Parece que llega de atrás Elisari. Callanazo que se va desviado del paso. Tres cambios, ya se los jugó. Así que le queda, si quiere cambiar, moverlo en la cancha. El remate abajo. Uy. Lo tengo que se va a penas. ¿Qué quiere decir ya? Balazo que saca muy bien fácil. Tiro de esquina. Ya perdió la pelota, la piscada Rosel. La tiene el cuadro finaloense. Balazo. Del área, bien a una mano. Y ahí está prácticamente a minutos de avanzar a centrales. Pero así fue a Dorados, eh. Y aquí está Bordagaray dentro del área. Bordagaray le va a pegar. Y está el equipo de Dorados. Ha sido para interesar y la puede filtrar. Y está en la área de Bordagaray. Bordagaray, Bordagaray. Buena combinación. Ah, ya viene Elisari, el toque, el espacio y se queda. Mientras que lo hace de una forma que sea diferente. Con tu presa. No, y si ya te la detení. Eh, perder un cambio si la trafica. Vale, ya estaba tocado. ¿Verdad? Mi hermano. Entonces, lastimado. Nava, que acompaña ahora el equipo de Dorados. Elisari, cambio de frente. La jugada puede crecer en algún momento. Dorados con el título. La jugada puede crecer en algún momento. Este hace poco sube. Sí, sí. Sí, porque aunque torne lamentario, tú sabes que por los cambios habituales son 30 segundos. Por cada uno de los seis cambios. Y ya están ahí. Ya son los tres minutos. Aquí viene Amar, Edson Rivera dejando la pelota en el mediocampo para Elisari, aparece por la banda Diego Barbosa, ya lo mandaron a la guerra, vamos a ver a Diego, que bien bajó la pelota, la tiene ahí en el mediocampo el conjunto de Diego Armando Maradona, van para adelante con este trazo al área, la busca Mauri Escoto. A Dico el central te dejo porque venía Udete. Se venía Joao y le daba al Tigre, se equivoca y ahora sí el balonazo, cuidado porque viene a jugar. Es increíble, porque les molesta, les incomoda, les pesa. ¡Gol! 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 Aquí estamos en vivo, pelota por la derecha, Elisari abajo, ¡Gol! 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 Yo los busque, elizari le pegaron Susiegel, laạn joel maz trucks y peminera TrapHe Theimsical Nitro. Ya luego en looks, mandara aSub sepul passo a meter. Susiegel, un beso. Mereza Wowuri Hino. Es increíble ser y tan importante que la ciudad dealid entrepreneur y le dará sobre ellos. Vale aาม, elizari whoa! que se han pensado que se han jugado contra él. Ellos se han jugado, Elisari. ¡Chance, Elisari! ¿Qué pasó, Elisari? ¡Va, Elisari! Me le dio. Rebotó en paz y increíblemente le queda Elisari. Para probar, Elisari. Con Medirano. ¡Elisari! La tiene Capro, juega la pelota para Elisari. Se viene Elisari en San Lorenzo. Elisari en el área. ¡Ojo que gira! ¡Elisari al arco! Elisari. Elisari. Elisari mencuri bola daripada kaki saya menjadi tim. Mereka tidak seharusnya kopong. Cuba bertenang. Cuba membuat kawalan dengan baik. Cuba mencari rakan sempatukan. Untuk terus membuatkan keseri tuan rumah mereka. Biru Merah. Akan turun memantau kejalanan. Ya entes. Y ya entes. Elisari. Lendrío maldito. Foto entre ellos. Con seguridad. Con esos pasos cortos pero seguro. Abrizo también. Fue ha abierto. La sociedad anónima por esos de los antones. Había el arco pues sin la mil arco pues. Exactamente fue uno de los. Y ese fue el trabajo sucio en todos mis alumnos. ¡Sale Díaz! Primera preparada, juega al medio, mirá que buena, Boussard media vuelta a Lizari, cancholo puede pegarle, pegó, por arriba, se ha contado más, en el gol, tiro al centro, claro. Y se viene Fernando Lizari, va a defensa, quiere contestar, el engaño hacia adentro del algo, la pone, está habilitado, está habilitado, tiene que girar, descarga Boussard, y Lizari, rodeado por dos, gira, viene Lizari, se viene Lizari, se viene a defensa, buena para Boussard, Boussard para Lizari, Lizari para el Eni, el despejero de Fredel, la baja a Lizari, la presión, que bien salió Lizari, que bien salió Lizari, se viene a contra de defensa, ya pica Boussard. Lo tienen de referente porque está prendido al 13, allí la busca y se viene Lizari, tocando. Primera, Corona, gira a Boussard, cuando pasó Cangerite, ¡Eee! ¡Gol! 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 Bueno, Echelite que siempre es el mal de la jugada. ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡La pelota para el Capró! ¡Gol! ¡Gol! Yo soy un gol más, uno de los mejores finales izquierdos que pierde la Argentina, se viene con la pelota para acá. Ahora el Izari, el Izari... Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, Bizalba, 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 Bizalba... Bien jugando con Caballaro, ahora no lo tiene para el Izari, le parece al arco, se da poquito Blanti, ahí está el toque para Blanti, Blanti, dame Golda, me Golda, me Golda, me Golda, me Golda... ¡Gol, gol, 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 gol... Goooooooool! Elisari ha dado la indicación del final. Se ha contado, está militado de Alba. Se ha militado de Alba, está dedicado a los vio a Rini. Está por el segundo, salve, salve, Alba. Pichu, Sontolini, pierde Sontolini. Va con la pelota Elisari, se viene Elisari. Con el Cautelucho, baja el Cautelucho, Cautelucho. Dando nuevamente. Lima se está metiendo en el área, detrás de los panches. Lima, que no puede remate el Cautelucho. Para Leandro Díaz, se mandó a la flecha. El Cautelucho, el Cautelucho, va con el Cautelucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!